Nuevamente, para no llorar nosotros ¡Que nomás no llores! El tiempo que mandó, que no llegó la vida Solo que da tu aroma, que la cama desentendida Recuerdos y apoderan de mi mente Con tequila caliente Y en dolor haciendo nos compañía Y yo que pensaba que no moría ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se marchó? ¿A qué esperanza de que vuelvas? Porque estoy en su beso Y tus besos me llegan Vino Jesús Señor Que a la gente le asombre Y es que lo que me insiste en verla Que no tiene nombre Que tú sirve Y por Dios Si llamo no en verás A ti te esperaré Si tú me lloré ya ¡Arriba guerrero! ¡Arriba guerrero! ¡Arriba guerrero! ¡Arriba guerrero! ¡Arriba guerrero! ¡Arriba guerrero! Que resume el coro bonito y fuerte ¡Estamos juntos! En donde está tu amor, a donde se marchó, a donde se jugó a que la esperanza de que vuelva, y es que eso es el sabor, hasta arriba dice, en donde está tu amor. En donde está tu amor, a donde se jugó a que la esperanza de que vuelva, y es que eso es el sabor, hasta arriba dice, en donde está tu amor, hasta arriba dice, en donde está tu amor. ¡Gracias por ver el video!